Bueno, 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 vamos a un siguiente ejemplo, vamos a separar en dos factores de cuadrado menos 13 de más 40. Un caso de un trinomio cuadrático, el primer término está elevado al cuadrado, su coeficiente es 1 y los otros términos, el segundo generalmente, tiene la literal no cuadrática y el tercero no tiene literal y los signos que tienen estos dos términos pueden ser positivos, negativos, etc. Lo primero que hacemos es tratar de hallar dos números, estos dos números multiplicados nos deben dar el tercer término del trinomio, el que no tiene literal, y estos dos números sumados nos deben dar el coeficiente del segundo término, el que tiene literal no cuadrática. Obviamente este es un método por ensayo de error y recordemos que si el número que nos va a dar en la tercera posición, el tercer término, es positivo, los dos números que estamos buscando pueden ser ya sean negativos los dos o pueden ser positivos, pero en este caso, si estos dos números al ser sumados nos dan un número negativo, lo que quiere decir esto es que los dos números van a ser negativos. Veamos cómo sucede esto. Menos 8 por menos 5 nos va a dar 40, menos por menos nos da más y 8 por 5, 40. Y luego la siguiente condición, menos 8 más menos 5 nos da menos 13, y se tienen que agregar porque son números del mismo signo, números enteros del mismo signo. Entonces estos son los números que estamos buscando, con ellos vamos a construir los dos factores, el primer factor con la literal D menos 8 y el segundo factor va a ser D menos 5. Si multiplicamos D menos 8 por D menos 5 nos va a dar la expresión o trinomio cuadrático que estábamos analizando, que es D cuadrado menos 13 D más 40. Segundo ejemplo.